Siete elementos del método de Harvard es la parte central de toda negociación. Es clave que la veas, que entiendas cómo esto juega para tu beneficio. ¿Cuáles son los siete elementos? Los intereses, las opciones, alternativas, legitimidad, comunicación, relación y compromiso. Vos has visto la empática y historia persuasiva, el método nuestro que te ayuda a eso. Y la comunicación, mantener siempre el comunicado. Nosotros estamos un paso adelante con la empática y historia persuasiva. ¿Qué decimos? Siempre es más importante escuchar al otro que ser escuchado, porque una vez que yo escucho al otro es cuando yo puedo hacer que el otro me entienda a mí. Si vos ves acá, esta es la parte del método de negociación, en la parte de planear. Nosotros en la empática y historia persuasiva la ampliamos para hacerlo mucho más fácil y para realmente tener ese poder de negociación. En toda negociación lo primero que yo hago es prepararme. ¿Cómo me preparo? Mira, muy simple. Estas 10 preguntas puedes bajar acá mismo y también puedes suscribirte a todos los masterclass que damos los días martes desde el Instituto de Negociación para todo el mundo. Entonces, siempre busca prepararte. La preparación es clave. Una vez que te preparas, pensá en estos siete elementos del método de Harvard. Pensá como estos siete elementos como cuáles son tus intereses, cuáles son las opciones que vos tenés, las opciones van a ser como las propuestas. Tienes que pensar si estos son legítimas. ¿Cuál sería tu alternativa? ¿Es el BATNAT? Fíjate acá como este gráfico lo muestra muy bien. Primero tenemos la posición. La gente no tiene que negociar en posiciones. Tenemos que negociar en base a nuestros intereses. Mis intereses me van a dar esa propuesta. Me van a permitir dar esa propuesta. Pero estos intereses tienen que estar en criterios objetivos que sean legítimos y los voy a comparar con la alternativa. Con esa alternativa que yo digo, bueno, si yo compro esto, mi alternativa es ir y comprar en otro lado. Me conviene o no. Eso es algo fundamental en esta negociación colaborativa. Con esa propuesta voy a ir al acuerdo o voy a ir al no acuerdo. En la empática historia persuasiva que le puedes adquirir en mi libro, que es una versión mucho más actualizada. Yo estudié en Harvard, estudié con Roder Fischer, una versión mucho más actualizada. Nunca te más negociar. Te vas a dar cuenta que la parte de comprender es siempre primero. La persona que comprende, que busca comprender al otro, es la persona que más beneficio tiene. Por ejemplo, vos fijate si estás jugando a las cartas. ¿Quién es? Si yo pudiese tomar una pastilla para leerte las cartas. Yo tomo la pastilla y con esa pastilla yo puedo leerte las cartas que vos tenés en tu mano. ¿Quién ganaría? ¿Ganaría yo? Bueno, en la negociación es muy similar. En la negociación, la persona que sabe leer al otro, es la persona que gana. Y tenemos que buscar el ganar-ganar, pero si vos tenés la ventaja, por lo menos te evitas que te manipulen, te evitas que te saquen ventaja y vas a poder posicionarte en forma tal de que el ganar tuyo es algo mucho más beneficioso. Porque por ahí el ganar, bueno, si yo obtengo diez ganó, pero si el otro está dispuesto a darme doce, quince, y yo no lo pedí. Y bueno, estoy dejando dinero en la mesa. Y eso no es bueno como negociador. Entonces, siempre pensá en esa parte que nos ayude a negociar mejor. Vos mirá, empezamos a comprender. Si vos podés analizar estos siete elementos, cuando bajes de esta hoja de preparación, te vas a dar cuenta que son los mismos. Entonces, lo analizo. Voy a ver qué es lo que quiere. Voy a ver el problema de no solo los intereses, sino cuál es el problema. Porque hay veces que tenemos que nos interesa algo, pero no es problema para nosotros. Y nos puede interesar, tengo interés en lograrlo, pero realmente no es un problema y no estoy motivado, no tengo dolor para hacerlo. Entonces, si se da, se da. Si no, no importa. Entonces, no, no pierdas el tiempo ahí. Como buenos negociadores, tenemos que ver que acá tenemos que trabajar en la necesidad. Hay veces que el problema, ellos no se dan cuenta que tienen ese problema. Entonces, hay que explicárselo. Si yo voy con mi auto, voy a que le arreglen los frenos. Y en la pastilla de los frenos, ven que hay una pastilla de frenos que ya están gastadas, que están estos, que pueden durar mil kilómetros más, pero lo ideal sería cambiarlas, porque pueden fallar. Y bueno, entonces la persona me dice, mira, dice, podés andar más, pero hay un riesgo, hay esto, lo otro. Entonces me da la decisión a mí, pero me incrementa ese problema. Yo pensé que, bueno, no, que no era problema, pero me lo incrementa. Me lo hace conocer mejor. Y eso me puede dar un dolor. Eso es lo que vos tenés que hacer. Si vos querés que alguien negocie, que alguien arregle con vos, él tiene que comprender que vos lo comprendes y tiene que ver, ¿cierto? Que hay un problema. Entonces de ahí vamos a planear qué es justamente, dónde está la propuesta. Viste que veíamos acá la propuesta esta del método de Harvard. Entonces, en esta propuesta, ¿qué es lo que yo hago? La gente inteligente, los negociadores inteligentes, en esa propuesta, ellos presentan todo el tema como lo quiere el otro, no como lo quiere él, no como dice el powerpoint, no como decía antes, como lo quiere el otro. Utiliza empatía, empática historia persuasiva, contá historias de cómo lo ves, comunica con él, en que tenemos que ser inteligentes. Acordate, somos inteligentes en cómo, en cómo hacemos todo esto, cómo presentamos el trabajo nuestro. Los mejores negociadores son personas que obtienen, se preparan, se preparan, pero ellos buscan que los intereses se alineen a través de la legitimidad, a través de las opciones, a través de la propuesta. Una de las principales barreras psicológicas es la negociación bajo presión. Ojo, hay veces que les va a servir a ustedes saber negociar bajo presión y ustedes van a querer generar presión para que el otro se siente a la mesa, hable, discuta, esto o lo otro, porque hay gente que no lo hace hasta que no hay presión. Pero de ahí a que haya conflicto, tenemos que tratar de evitar el conflicto. Debemos tratar de resolver más, de buscar más objetivos comunes, atraer a la contraparte, de tratar de evitar conflictos, porque el conflicto es algo que realmente nos puede complicar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la presión. La presión es buena, trabajen con presión, busquen, hay gente que necesita. Tratemos de evitar que esa presión genere conflictos o generar esa presión únicamente para buscar el sí, que eso ya es más como mentir en esto. Esa parte tenemos que tratar de evitarla, tenemos que tratar de buscar la presión a obtener mejor valor, obtener mejores opciones, hacer algo legítimo. Busquen esa parte, pero no busquemos la presión para generar conflicto, no busquemos la presión para generar algo que sería contraproducente a la larga. Otro tema que quería es mostrarles en el libro, en la página 131, por favor vean eso, en la página 131. La parte de presionar, mucha gente sigue y continúa presionando para buscar el sí. Es un gran problema, porque no me va a ayudar nada eso. Yo creo que me puede ayudar, pero no me ayuda cuando estoy focalizado en obtener sí. Construyan alianzas, busquen formas de que la otra persona se pueda sentir en control. Cuando yo no estoy cómodo porque yo creo que la otra persona no me está dando el control, no está buscando lo mismo que yo, puedo actuar en formas que después me voy a arrepentir. Así que siempre, acuérdense, en esto, lean la parte de esta, en la página 133, busquen, busquen construir alianzas. La presión, cuidado, muchos autores creen que la presión es mala. No va a ser mala, y si no, en la realidad ustedes se van a dar cuenta lo que estoy diciendo. Por ahí suena mal hablarlo, pero en la realidad nos damos cuenta que generar presión en muchos momentos en toda negociación es buena y va a ser buena por el hecho de que necesitamos llegar a un punto. Necesitamos que la otra persona entienda, pero no es bueno estar buscando de por sí la presión para generar conflicto. No se olviden de esa parte, no se olviden de buscar el libro Nunca temas negociar, búsquenlo en Amazon. La visión en una negociación, ¿qué es lo que es? Lo que realmente hacemos en una negociación es resolver un problema, o no. Resolver un problema. Pero, ¿cuál es el dilema que todo negociador tiene? Como negociadores estamos buscando resolver un problema, ¿no? Pero tenemos ese dilema de pedir y obtener, dar y recibir, o no. Y es el dilema de todo negociador. Siempre vamos a tener ese problema. ¿Hasta qué punto damos? ¿Hasta cuánto podemos dar? ¿Cuánto no podemos dar? Y bueno, eso es lo que nos va a llevar a nosotros a ser mejores negociadores. Tenemos que estudiar, tenemos que investigar el hecho de que la contraparte sea la persona más importante y que yo pueda compartir información con ellos y que ellos comparten información conmigo. Pero el dar y recibir genera un momento complicado, porque ustedes lo piensan. Pensemos, si yo doy demasiada información, la contraparte que puede, me puede usar. Entonces, pero si yo no doy información, la contraparte, ¿qué va a pasar? La contraparte al no dar información, la contraparte no puede generar sinergia. Entonces, ¿tiene algo especial el pedir y obtener, el dar y recibir? Que tenemos que siempre estar estudiando oro. Y tenemos que decir, yo quiero que ahora piense en lo que hablamos unos minutos atrás. De decir, bueno, yo tengo, por un lado, tengo que generar presión. O no. Pero generar presión no en el concepto de generar presión para generar problemas. No, al contrario, tengo que resolver problemas. Entonces, ¿hay algo o no? Hay la urgencia. La urgencia no genera presión. Y la urgencia, uno de los elementos, lo van a leer en mi libro, uno de los elementos claves en la persuasión. Genera urgencia. En la empática, historia persuasiva. Cuando estamos planeando, siempre estamos buscando, al cierre, generar presión. Muchos se equivocan que generar presión es malo. No. Muchas veces, cuando yo estoy, hago una propuesta. Escucho. Escucho y me identifico qué es lo que quiere. Entonces, en base a eso hago la propuesta. Y cuando pido, ¿qué es lo que ustedes creen que va a pasar cuando pido? Cuando yo pido, justamente, va a haber presión. Estoy generando esa presión y tengo que ver. Y tengo que saber llevarla adelante esa presión. Entonces, es interesantísimo cómo tenemos que crear y construir, ¿cierto? Momentos de presión y momentos donde ambas personas, donde ambos podemos entendernos, podemos relajarnos. Pero no es verdad que en una negociación vamos a sacar la presión. Acuérdense de eso, porque muchos creen que en la negociación yo voy y Nelly quiere darme todo y Pablo quiere darme todo lo que yo quiero. Y no es así. Ellos van a ir y van a luchar, van a defender sus intereses. Yo voy a defender mis intereses y está todo bien. No es que yo tenga que estar amargado porque ellos van a defender sus intereses. Para nada. Acuérdense, en la empática historia persuasiva, ustedes pueden ver claramente, ¿no? Claramente cómo nosotros estamos planeando y al cerrar una negociación le voy a mostrar los resultados de la contraparte. Le voy a mostrar el no arreglo. Trabajen con eso. Tenemos que llegar a un momento en que tenemos que estar cómodos con nosotros mismos y poder generar presión, de poder generar esa incertidumbre, de poder generar ese dilema de que te voy a pedir, pero también quiero recibir. ¿Qué es lo que voy a dar? Por ahí muchas veces una de las mejores estrategias nuestras para recibir es cómo estratégicamente manejo lo que voy a dar. Porque si yo manejo bien lo que yo voy a dar, yo puedo insinuar y puedo persuadirte a vos a que vos me des lo que yo quiero. Si yo no doy, a lo mejor la contraparte se traba y los dos nos trabamos. Entonces, es clave que veamos esa parte. Estoy en una negociación, ¿no? Supone que estoy en una negociación para comprar un auto. Y en un momento, si yo no pongo presión en que yo quiero ese auto y hasta este es lo máximo que yo puedo pagar, sin generar más conflictos, sino que es lo que yo estoy esperando. Porque a lo mejor yo tengo, yo pongo presión a que esto es lo máximo de acá. ¿Por qué? Porque yo tengo un VATNA. Yo trabajé con mi VATNA. Yo estoy preparado. Entonces, si a mí esto no me sirve, yo me voy y trabajo con mi VATNA. Pero, ¿a qué punto yo se lo digo? Entonces, ponga un poco de presión ahí de que hasta acá, hasta acá esto es lo que yo puedo pagar. Si no, a mí me conviene irme con otra persona sin que te lo tengo que decir. Porque a veces, diciéndolo y hablando este tipo de cosas, genera más conflictos, pero yo te puedo decir. Entonces, ahí está en que siempre tenemos que estar pensando. Hay momentos en que generar esa presión me puede servir. Fíjate acá, ¿no? Están dando tu sueldo. Por ejemplo, vos sabés que tu jefe no tiene presupuesto, pero vos necesitás más plata. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿La solución es que vos te vayas a otra empresa? ¿O la solución es que tratemos de discutir un poco el tema? Entonces, la propuesta tuya puede estar en decir, mira, yo sé que en este momento vos no tenés presupuesto y está muy difícil conseguir gente, ¿no? Porque estamos hablando a corto plazo, pero yo te propongo esto. ¿Qué pasa si, con el aumento de las ventas que yo puedo lograr ahora, puedo ser participado en eso? Entonces, ahí te estoy pidiendo. Te estoy poniendo presión porque te estoy diciendo, mira, yo entiendo lo difícil que es. No te voy a dejar solo o sola, pero quiero que también vos me escuches la propuesta porque nos puede beneficiar a ambos. Entonces, ahí es cuando uno empieza a trabajar, ahí es cuando uno empieza a poder cerrar acuerdos. Entonces, nunca temen miedo, nunca temen a poner presión, nunca temen a discutir algo que a ambos les va a servir. No generar sinergia, no discutir temas que son importantes de discutir, nos hace ser malos negociadores, no discutir temas que hayan. Obviamente, yo estoy de acuerdo en que cómo lo discuto va a ser clave. Porque si yo lo discuto de una forma buena, bárbaro. Pero si yo me equivoco, si yo me adelanto, si yo genero problemas, genero más conflicto, ahí sí estoy equivocándome. Por eso, nunca se olviden la presión general. Son todas tácticas y estrategias. Tenemos que valorarlas a todas y utilizarlas en toda negociación. Estas son tácticas difíciles. Hay una táctica de que habla que es la táctica del muro de piedra. Te digo que no, me pongo en duro y esa es una táctica que nos ayuda y que tengo que saber manejarla. Tengo que saber cómo trabajar en eso. Ni puedo mover, es difícil encontrar, es difícil ver qué puedo hacer, tomar decisiones, porque por la general, esta gente lo que más hace es poner un poco de presión y punto, ¿no? Cómo charlamos. Otra táctica, el muro de piedra. Vos escuchás cuando dices, mi respuesta es, es y para siempre es, esa y ya está, ¿no es cierto? Esto y punto. Esa es una parte. Tenemos que estar atentos al muro de piedra y vamos a ver cómo trabajar con estas tácticas difíciles. Trabajamos bajo presión y muchas veces les va a servir a ustedes generar presión. No generamos presión como el muro de piedra, porque ese es un tipo de presión que no nos lleva y que le cuesta al otro construir. Ahí es donde yo quiero que ustedes sean estratégicos, de que hay cosas buenas, pero hay un error ahí, porque si yo genero ese muro de piedra, no voy a generar, tengo que darle la esperanza a la contraparte de que puede haber algo mejor, de que podemos discutir algo. Ataques personales nunca. Eso sí, cuando hay ataques personales, tratemos de que cuando nos ataquen, tratemos... Fundamentalmente al principio, yo les voy a recomendar, traten de ignorarlo, porque muchas veces si yo reconozco, yo estoy con Patricia y Patricia me empieza a atacar, y si yo reconozco que Patricia me está insultando, tengo que hacer algo, porque si no Patricia lo va a seguir haciendo. Entonces, lo mejor muchas veces es tratar de ignorar, porque Patricia puede estar con mucha presión, puede estar saturada, puede no tener la intención, o sea, hay un montón de otros factores que yo tengo que analizar ahí. El tema es que si están buscando medibilidad para atacarme ahí, me están insultando ahí, te va a depender mucho qué tan importante es la negociación para mí, que a lo mejor me convenga, muchas veces esos ataques, esos ultimatus, te ponen un ultimato, te conviene, trate de ignorarlo, avanzar en tu plan, avanzar en tu agenda, trabajar en lo tuyo, y dejar que se dé, hasta que las cosas empeoren, o por lo general siempre mejoran, porque la contraparte, si se ve que vos estás en una forma positiva. Y después, utilizar trucos, que se da mucho, intentar agregar algo más a último momento, te dicen, te acordás que yo te dije, te acordás, y son situaciones que le molestan a uno, que apelan a una autoridad que no la tienen, toman un tiempo, se tratan de acomodar, que por ahí molesta. Entonces, hay que tener cuidado con esos trucos, tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar que estas tácticas difíciles, son muy comunes. Entonces, hay algo que es muy fuerte, y nos ayuda mucho, a entender algo, que es el tema de, el método de Harvard, y los siete elementos del método de Harvard, ¿cómo yo puedo comprender, cómo yo puedo trabajar, con estos siete elementos, que los hablamos continuamente? Estos elementos que ustedes piensen, que veamos como, yo tengo, acá tenemos la relación y la comunicación, no se olviden nunca. Si yo estoy en una situación, como la que estábamos diciendo, estamos en una situación de esta, un ataque personal, personal, y a lo mejor, si yo reconozco, lo que está pasando, me puede afectar la relación, me puede afectar la comunicación. Entonces, si me afecta esta parte, yo sé que, ni siquiera voy a poder llegar a los intereses, ni siquiera voy a poder compartir opciones, no va a haber nada que analizar, si es legítimo o no, no va a haber alternativas, nada. O si estoy trabajando en la parte final, ¿cierto? Y yo estoy viendo lo legítimo del tema. Entonces, veo lo legítimo y digo, sí, bueno, voy al compromiso. Y después viene, no es cierto, María, y me dice, bueno, no, pero yo tengo más autoridad, utiliza un truco, no me doy cuenta que ahí no me fue bien. Entonces, los elementos me van a posicionar, me van a ayudar a darme cuenta cuáles son las cosas que yo tengo, las cosas que están a mi favor, que están en contra. Nunca avance en una negociación sin entender en dónde están, cómo están. Y para eso es fundamental ver. La primera parte es comprender, esta parte, la relación, la comunicación, el interés, toda esta parte es comprender. Planear es las opciones, cuáles son las opciones, son las propuestas. La legitimidad hace que una propuesta yo te pueda pedir algo. Y cerrar es siempre analizar las alternativas y ver los compromisos, si quiero o no quiero llegar a un compromiso. Entonces, es como que, es como la empática, historia persuasiva. Ustedes ven, siempre tienen la parte de comprender, planear y cerrar. Entonces, siempre estén buscando eso. Y en base a esto, fíjense, en qué momento, esas tácticas, si alguien me está poniendo presión en la comunicación, en la relación, está poniendo presión a que yo decida, está poniendo presión porque las opciones que estoy dando no son como las que realmente él tiene y no son legítimas. ¿Qué pasa si yo tengo algo que no es legítimo para mí? Voy a decir, no, a las personas les va a molestar. Y nos pasa a todos. Es importante entender los trucos, entender estos momentos difíciles que voy a vivir. Es importante ver que en toda negociación voy a estar pasando estas tres etapas y cuando pasen estas tres etapas va a haber trucos psicológicos, barreras, va a haber momentos difíciles. Eso es lo que tenemos que esperar. Porque justamente la negociación es la búsqueda de un montón de cosas que no sabemos. Un punto fuerte, 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 que quiero. Siempre ustedes tienen el poder del tiempo fuera, la clave del receso. Nos tomemos un aire, caminemos. Gente que se equivoca cuando cree que que yo no puedo pedir eso, que tengo que resolverlo todo ahora ya, lo discutamos, lo veamos, cómo puede ser que nos pongamos de acuerdo. Ese es alguien que tiene demasiada ansiedad y no sabe controlar su ansiedad. Siéntanse cómodos o cómodas de agarrar y decirme ah, tenemos que tomar un receso. Porque yo me doy cuenta que mi contraparte está en un muro, me está haciendo un muro y lo único que me dice tomalo o déjalo, tomalo o déjalo. Te lo estás perdiendo, te lo vas a perder. Se lo doy a mi, se lo voy a dar a tu competencia. ¿No? Yo te puedo, puedo hacer ese muro, ¿no es cierto? Pidiendo acá, no hay arreglo y se lo doy al otro, no hay arreglo y se lo doy a tu competencia. Puedo estar haciendo eso. Entonces, siempre yo tengo que estar buscando la posibilidad, se puede pedir el time-out, se puede pedir, deben pedirlo. Es una herramienta muy valiosa. Piénsenlo antes de ir a la negociación. Si pasa tal y tal cosa, voy a pedir el baño. Hay veces que en una negociación voy a agarrar y decir, mira, estoy por un llamado muy importante, no lo puedo delegar. Entonces, en algún momento dice, hoy tengo que salir a hacer ese llamado. Me han mandado el texto. O sea, busquen, busquen cómo ustedes pueden salir de ese, de esa, de esa situación difícil, de ese estrés. O ese que usa un truco sucio. Un truco que, que uno dice, pero no, pero nunca dijimos eso. Eso es mentira. Una de las mejores formas es de, tomar un receso, estudiar ese receso, tomar el receso, buscar cuáles son las palabras claves para contestar, para analizar eso. ¿No? Identificar el problema, no solo el ruido. Y eso lo pueden dar, ¿no cierto?, en mi libro, en el página 60. Déjenme que comparta con ustedes cuáles son respuestas. Antes de rendirme, busquen reformular el problema. Y reformule el problema y tírenlo de nuevo. Pónganlo de nuevo en la mesa. Muchas veces, en la forma en que vemos el problema, no nos ayuda a ver otras soluciones. Jugar el mismo juego es identificar el juego. Si alguien está jugando un juego sucio, lo mejor es identificar el juego. Decirle, mira, yo conozco que él está jugando al malo y vos estás jugando al bueno. Este, es el juego del policía bueno, policía malo. Este, es, yo lo estoy identificando, lo llamo, llamo la atención a eso. Y eso genera, genera, este, creo que otra parte, preste atención en eso. No, 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 nunca nos olvidemos de eso. Ah, bueno, no, pero ahora me estás diciendo esto, me estás cambiando, están cambiando la situación. Entonces, vos podés decir, mira, si ustedes cambian la situación, nosotros queremos mantener la posibilidad de también cambiar la situación nuestra. ¿no? O la opinión nuestra. Este, y el otro es salir del juego, es cambiar el juego. Cuando una persona quiere salir del juego, no lo cambias. Vos decís, no, bueno, nosotros lo que podemos hacer para, para ustedes es esto, esto, lo otro. Entonces, son todas soluciones que, que se nos van a dar. Este, tenemos que trabajar en eso. Si me está haciendo perder el tiempo esta persona, cómo voy a poner, en algún momento voy a poner el límite, de decir, mira, este, tómalo, déjalo. O como, o si, sin, ni siquiera haber entendido lo que, lo que vos querés, yo te digo, tómalo y déjalo. O decir, pará, si todavía no hemos hablado. O sea, ahí, eso es un truco psicológico, pero también puede ser algo que yo tengo que saber, cómo trabajarlo, cómo recibir, cómo dar, cómo esto, cómo lo otro. negociaciones difíciles son cuando estamos en una situación que no sabemos para dónde ir. No te das cuenta si es para acá o para allá y necesitamos llegar a un acuerdo. Y estas negociaciones difíciles, muchos hablan de muchas teorías, muchas teorías, pero déjame que te muestre cómo en la práctica esto sucede. Por ejemplo, el método de Harvard habla de los siete elementos del método de Harvard, y en el método de Harvard tenemos claramente uno de los elementos es los intereses. ¿Qué pasa cuando estás en una negociación y te ocultan los intereses? Las negociaciones difíciles suceden cuando una de las personas está ocultando los intereses. ¿Y por qué lo puede hacer? Te doy un ejemplo. Tenemos una empresa en común y yo quiero comprar tu parte. Entonces, yo soy el comprador, vos sos el vendedor, pero vos en realidad no quieres vender, vos estás buscando comprarme a mí. Entonces, ¿qué haces? Lo que estás haciendo es decirme a mí que yo soy el comprador y vos sos el vendedor. Y hacer distintas situaciones, distintas cosas para que yo baje el precio, porque yo soy el comprador. ¿Y vos qué haces? Vos me seguís a mí, porque vos sabes que en ningún momento vos vas a vender. Y se da esto. Se da muchísimo. Y hay que irlo trabajando. ¿Qué tienes que hacer? Punto número uno. Fíjate cómo explica. Una cosa es lo que te dice. Otra cosa es cómo actúa. Fíjate en la parte corporal. Fíjate en cuando estás hablando del tema. Si él vende y él sigue interesado y va en muchos detalles de la operativa de la empresa. Entonces se quiere quedar. Hay momentos en que vos tenés que estudiar no lo que dice, sino cómo actúa y cómo está interpretando y cómo hace la interpretación de las distintas cosas. El segundo punto que quiero es la parte de emociones. ¿Qué pasa con las emociones? Hay gente que sabe cómo afectar. ¿Y qué es lo que hacen? Te gritan. Ponen las emociones altas. Gritan. Y que tratan de hacer que están controlándote continuamente. Están controlándote. Están tratando de molestarte con ese control. ¿Y cómo podemos hacerlo? No sabemos bien por qué nos molestan los gritos. Nos molesta que sube y baje las emociones. Nos molesta que estén afectando. Nos molesta incluso el espacio territorial. Cómo ponen las sillas. Cómo nos ponen. Nos molesta quién está interrumpiendo la reunión. Entonces generan emociones para esa reunión. Están manipulándote claramente. Están manipulándote y utilizan las emociones. Que es algo que enseguida todos reaccionamos. Y tenemos que verlo. Tenemos que ver de cómo nosotros podemos no ser afectados por eso. Tenemos que calmarnos. La respiración es un elemento clave en esto. Por favor lee mi libro. Nunca temas negociar. Vas a ver. En mi libro yo te explico cosas que te van a ayudar a este tipo de manipulación. Este tipo de que te llevan por otro lado. Y no nos conviene. Tenemos que trabajar en eso. Esa manipulación que te tiran cosas negativas. De sorpresa. Te dan datos muy confusos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que vos te empiezas a perder y empieces a dar vuelta. O te ayudan a que te sientas inadecuado. Inexperto. Te ayudan. Te dan esto. No, no. ¿Puviste eso? Bueno, yo te dije. ¿No te acordás? Te estás olvidando de todo. Esa pequeña crítica es justamente para hacerte sentir mal en ese momento donde ellos lo están tratando de influenciar. Siempre podés pedir un recreo. Break. Decir. Mira. No me siento muy bien. Déjame ir al baño. Y te lavan la cara. Te mojas. Tratás de pensar. No me siento muy bien esto. No. En este momento no estoy de acuerdo. ¿Qué van a hacer? Van a decir. No tenés que decir ya. Tenés que decir ya. O no se hace el acuerdo. Seguro te van a decir. Y en eso es cuando uno tiene que pensar cómo vamos a manejar esa situación. Y muchas veces es mejor decir que no. O decirle. ¿Y cómo querés que yo lo haga? Si esto es confuso. ¿Cómo vos querés que yo cierre ahora si yo no lo entiendo? Pasárselo a ellos. Pero jugá con el silencio. Quédate callado. Callada. Tratá de que el otro tenga. Y el tercer punto es complicado. Pero es fantástico. Porque te va a ayudar a ver cómo tenés poder. Y a dónde está el poder en toda negociación. Este es el tema del Barna. Todos sabemos el Barna es uno de los elementos del método Harvard. Que te da la alternativa. La alternativa. Best alternative to a negotiated agreement. Es la mejor alternativa a un acuerdo que no se negoció. Cuando estés preparándote. Acá abajo tenés una hoja. Entonces tenés las 10 preguntas más importantes para prepararte. La número 6. La número 6. La número 7. Trabaja con este tipo de alternativas. Cómo descubrir esa alternativa. Y qué es lo que hace. En una negociación difícil. Es cuando la contraparte. Me está manejando. Y me está usando. Para perjudicar mi alternativa. Y se da eso. Se da. Entonces pensá. Si alguien estaba afectando. Tus alternativas. Para ahí no nos damos cuenta. De que alguien. Y en esto. Yo quiero que seas muy. Muy cauto. En no comentar. Cuáles son tus alternativas. A no ser. A último momento. Vos ya estás seguro. Y yo voy a entender. Si sabes que no te sirve. Y que te vas. Y por una. Una pequeña. Es. Mira otros vídeos. Sobre el VATNA. El contraparte. Es la persona más importante. En la mesa de negociación. Yo psicológicamente. Tengo que entender eso. Que es la persona más importante. Pero mis intereses. Son los más importantes. Pero él. Es la más importante. Para yo escucharlo. Empásticamente. Empezar a comprender. Y darme cuenta. De que si es tan importante. Qué está haciendo. Y cómo se está moviendo. En la parte. De. Mis alternativas. Mucha gente. Que. Deja. Deja. Y el tiempo. Juega para ellos. ¿Por qué? Porque. El tiempo está jugando. Para ellos. Es. Probablemente. Es que tu alternativa. Está perdiendo valor. Y. Y la opción de ellos. Sube valor. Entonces. En eso. Es cuando tenemos. Negociaciones difíciles. Podés. Traer un cambio. Debes. Buscar el cambio. Una de las cosas. Que nosotros. Tenemos que jugarnos. Siempre. Como buenos negociadores. Es al. Plafe. Cuando uno da órdenes. Cuando uno trata. De regañar. A alguien. Para generar. Un cambio. Eso nos trae. Algo positivo. Lo positivo. Es. Brindar. A las personas. Una nueva experiencia. Ayudar. A las otras personas. A que conecten. Con los valores. De ellos. Cuando queremos. Negociar. Cuando queremos. Acordar. Cuando queremos. Ser líderes. Eso es clave. Primero. Que siempre. Tenemos que hacer. Es concentrarnos. En un. Comportamiento. Crucial. Buscar un. Comportamiento. Crucial. Y en base a eso. Trabajamos. Nos focalizamos en eso. Segundo. Hubiste. Esa información. Que le falta a la gente. Esa información. Que la gente. Tiene que. No encuentra. O que se tiene que. Capacitar. Bueno. Brinda eso. Un comportamiento. Crucial. Algo que. Que sea bien importante. Primero. Segundo. Traigamos información. Que sea útil. Que genere una habilidad. A ellos. Que ellos necesitan. Esa habilidad. Para actuar. Justamente. En consecuencia. Y tener esa otra. Perspectiva. Generar esa novedad. Generar esa curiosidad. Generar esa diversidad. Para que ellos. Crezcan. Eso. Es lo que. Los influencers. Hacen. Los influencers. No dicen. No. Ellos utilizan. Un comportamiento. Clave. Y ese comportamiento. Le dan la información. Ayudan a que eso. Suceda. Y el punto tres. Una vez que. Construimos eso. Estamos construyendo. Un sistema. Que responde. A ese comportamiento. De una manera. Adecuada. Donde ese comportamiento. Se beneficia. Y todos. Nos. Integrando. A eso. Todos lo aceptamos. Todos vemos. El esfuerzo tuyo. El esfuerzo mío. Todos los esfuerzos. Se. Van. Poniendo. En una. Sincronización. Por eso. Cuando estás en una negociación. Que tienes que hacer. Influencia. Influencia. Fijate de antemano. Cuáles son esas. Esas estrategias. Esas tácticas. Ese comportamiento. Crucial. Que te va a posicionar. A lograr. Lo que vos. Quieres. Lo que tu empresa. Quiere. Hace. Lo deseable. No es cierto. No. Lo indeseable. Que sea deseable. Nunca te vas a negociar. Te recomiendo. Mi libro. Nunca te vas a negociar. Y te recomiendo también. Que te. Suscribas. A los masterclass. Todos los martes. Tenemos un masterclass. Pero. Lo que tiene este libro. Es nuevo. Acaba de salir este libro. Y este libro te enseña. A. Para. Obtener. En una forma muy fácil. Siete pasos. Para negociar. Cualquier tipo de acuerdo. No. Es que. Te trae. Compartimiento crucial. Porque. Nos hace falta. Mejorar. Nos hace falta. Todos mejor. Todos negociamos. Negociamos. De tres. A siete veces al día. O sea. Para ser mejores. Necesitamos. Negociar mejor. No. Y eso. Nos va a ayudar siempre. A obtener mejores resultados. Por ahí. Pensamos. En que tenemos que hacer algo nuevo. Cuando. En realidad. Lo que tenemos que hacer es. Negociar nuevas condiciones. Este. Negociar nuevos comportamientos. Cruciales. En nuestro. En nuestro equipo. Negociar. Obtengamos. Y que. Trabajemos con nueva información. Para que esa información. Si. Produzca. Un comportamiento. Más adecuado. Que lo indeseable. Sea deseable. Y que todos. Construyamos algo. Mucho mejor. Que personas. Estén trabajando. Y ese. En ese trabajo. Se. Apoyen. Mutuamente. Ese. Es el gran objetivo. Por el cual. Estamos estudiando. La negociación. La gente. Que estudia. Negociación. Que estudia. Influencia. Y persuasión. Son líderes. Para construir. Un mejor liderazgo. Necesitamos. Entender. Estos puntos. Como podemos. Influenciar. Como podemos. Hacer que la diversidad. Traiga. En mi empresa. Una mejor productividad. Viste esa persona. Que por ahí. Tira algo. Pero que realmente. No está interesado. En eso. Estás negociando. Con algo. Estás discutiendo. Con alguien. Que te tiran algo. Y esa persona. No está convencida. De lo que está pasando. No sabe si es. Pero vos picas el palito. Vos pisas el palito. Vos enseguida. Reaccionas. Ahí. Se hace más importante. Si. Si yo tiro. Yo tiro un tema. En la mesa. Si ustedes no hacen esto. Cambiar la situación. De movida. De todo lo que estamos hablando. Y. Y vos agarra y decís. Bueno. Pero por qué. Lo que yo estoy generando. Erróneamente. Es. Es. Afirmar. Tu posición. Yo cuando hablo. Es cierto. De no. Ignorarla. De movernos. De seguir. De avanzar. Es tratar de. Seguir construyendo. Pero. Yo lo tengo en mente. Lo que me dijiste. No lo voy a ignorar. Pero no. Te voy a contestar. Porque. Ahí es cuando. Viste la. Lo que. Harvard. La negociación. De Harvard. Que era. No negociamos. En posiciones. Negociamos. En intereses. Es uno de los principales. Problemas. Que nos pasa. Cuando. Alguien. Que nos. Que nos. Hace una amenaza. Y nosotros. Empezamos a. A hablar. Porque. La amenaza. Está ahí. Y. No digo que. Que no la tengamos que tener en cuenta. Pero no. Este. No. Ataquemos. No hablemos. Sigamos. Sigamos. Le ignoremos. Hay muchas personas. Que. Al momento. En que. Uno. Los hace. Poner mal. Los hace sentir mal. Actúan. De una forma. Que. No es. Ni siquiera. Ellos saben. Que están haciendo. Entonces. Los estamos activando. Nosotros. Lo que. Los intereses. El método de Harvard. Yo poniéndolo en la práctica. En una y otra. En otra negociación. Y en otra negociación. Que me di cuenta. El problema. Es el dolor. Es eso. Eso es lo que yo tengo que hacer. Que. Bueno. Que problema tiene él. Bueno. Que dolor puede tener. Con ese problema. Trabajar. Trabajar ahí. Empezar a tirar ahí. Opciones. Veamos el tema. Este. De la empática. Que nos ayuda. A entender. Los temas. Por qué. El método. De la empática. Y teoría. Persuasiva. Es tan. Pesado. En la parte. De historia. Justamente. Fue Steve Jobs. El que se dio cuenta. Donde. Una de las grandes. Empresas. Las mayores. Empresas. Que tiene. Los Estados Unidos. Apple. Este. El casi. La lleva. La bancarrota. Porque. Porque él. Comunicaba. Él dejó. De comunicarse. Con. La gente. Él se comunicaba. Con. Gente. Como él. Y. Muchas veces. Los grandes. Los grandes. Empresarios. Ejecutivos. Tienen. Un montón. De ideas. Tienen. Una creatividad. De problemas. Extraordinarias. Tienen. Mindset. Extraordinario. Pero. No se dan. Cuenta. De que. No se están. Comunicando. Con. La contraparte. A veces. Pequeñas. Historias. Pequeñitas. Esto. Lo otro. Atrae. Atrae. A la persona. Y. Después. La llevo. La traigo. La llevo. La traigo. La llevo. La traigo. La llevo. Cuando. Él. Vuelve. Pixel. Él. Es cuando. Pixel. Se da cuenta. Que. Tenía. Que. Configurar. A quién. Se va. A comunicar. No. Tenía. Hacer. Una. Confrontación. Y. Una. Resolución. Eso. Era. Lo que. Él. Estaba. Haciendo. Toda. La. 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 Comunicación. Hay. Unas. Personas. Que. Utilizan. El. Silencio. Para. Demostrar. Poder. No. Que. La. Una. Ventaja. Competitiva. Porque. Muestra. Algo. Porque. Trae. Algo. A la mesa. Entonces. Tiene. Poder. Y. Hay. Otra. Gente. Manipuladora. Que. Utiliza. Manipuladora. La. Manipulación. Para. Ganar. Ventaja. Para. Ganarte. Ventaja. Entonces. Este. Un. Tema. Delicado. Seguro. Seguro. Porque. Quiero. O sea. Quiero discutir. Lo. 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 Vos le haces silencio a alguien cuando dejas de hablar. Es tóxico, es tóxico. Lo aplican algunas personas justamente para lograr el control emocional de esta pobre víctima. Y te lo digo, nosotros somos víctima de ese tipo de maniobra. Cuidado con esto. Le voy a dar un par de ideas, recomendaciones, cómo trabajar en una negociación con esta gente. Porque es un narcisista. Es un narcisista, es una persona que transmite desprecio. Porque ese silencio duele más que un buen conflicto. El conflicto, todos podemos estar, todos podemos con una buena charla. Pero ese silencio, esa falta de empatía. Empatía, ¿no? Esa palabra que hemos hablado y venimos hablando tanto, la empatía. Cuando alguien hace ese tratamiento de silencio, esa manipulación de tus sentimientos, de tu relación, esa pausa. ¿No es cierto? Que haya una tensión. Que haya tensión en una discusión. Ok, lo podemos hablar, lo podemos discutir. O podemos hacer un time out. Podemos esperar y retomar la conversación en otro momento porque se está yendo de las manos. Pero no, esta indiferencia que la utilizan es una cuestión de poder. Cuidado, es una cuestión de poder. Y te voy a dar la fórmula para superar esta cuestión de poder. Hay tres situaciones en las que yo quiero que estés bien presente. La primera, la transmisión de silencio cuando lo hacen, viste, estando presente. Y es como el hombro frío, ¿no? Que están presentes como que te ignoran. Ignoran lo que decís, ignoran lo que haces y todo. No te sientas. Estás en una reunión, ¿no es cierto? Y enseguida vos te das cuenta y él se olvidó de saludarte y él se olvidó de hacer esto. Todo te está afectando. Te está tratando de destruir emocionalmente. Te está tratando de afectar tu autoestima. Cuidado. La segunda, el ausente. Que un día, sin vos darte cuenta, dejó de comunicarte. Le escribe a todos los otros menos a vos. Ya sea, ¿no es cierto? Están en una negociación y envía un email y le dicen, che, ¿viste el email que mandó? No, no, no lo sabía. Él se olvidó o ella se olvidó. Empiezan a cortarte de la comunicación. Empiezan a sacarte. Es para castigar a la víctima. Lo que trata de hacer este narcisista es castigar a la víctima, mostrar a la víctima. Yo tengo poder. Entonces, él quiere buscar y lo que está buscando es que justamente vaya y le pide, che, incluíme en el email. Incluíme, por favor. Incluíme en esto. O dentro de una reunión, cuando vos te das cuenta, vos dices, bueno, vamos a hacer una pausa para comer. Y vos ves que pregunta todos menos a una persona. Están atacando a la víctima. Cuidado con eso. No es forma de negociar. No es forma de actuar. Y te lo digo porque qué hacer en estas situaciones, ¿no? Lo vamos a ver. Lo vamos a ver ahora. Presente, ausente o el temático. Ustedes vieron ese narcisista que es temático. Que hay un tema que no lo quiere hablar. Por alguna razón no quiere. Y habla y dice que es en conflicto. Que no lo quiere discutir. Hablan así, pero justamente están utilizando esa herramienta que es destructiva. Que es una herramienta que ejerce presión en la parte emocional de esta pobre víctima. De la pobre persona, ¿no es cierto? Que destruye, destruye la autoestima. A no ser que esta persona sea fuerte, ¿no? Y por eso yo te digo, sé fuerte. Si hay alguien que quiere juzgar este tipo de manipulaciones. En mi libro yo trabajo un poco esto. Y por ahí me siento mal tener que hablar estos temas, ¿no? Porque no son temas lindos de hablar. Pero ustedes saben cuántas veces está sucediendo. ¿Cuántas veces esto lo hacen? Lo hacen en grupos de WhatsApp. Lo hacen en email. Lo hacen en negociaciones internas de la empresa. Lo hacen en negociaciones entre clientes y proveedores. Cuidado. El narcisista no es una persona que tengamos que aplaudirlo. Entonces, si te hace el hombre frío. Si te hace el ausente, ¿no es cierto? Parece como que trata de castigar y no... Y te ignora. De un día al otro. De un día al otro. Dejó de copiarte. Dejó de hablar con vos. O el temático, ¿no es cierto? Que trata de que vos no le inspirás confianza para ir a hablar ese tema. Vos no me inspirás confianza. Bueno, esto. Que el narcisista está envenenado porque vos no estás sumiso a él. Entonces, como vos no estás sumiso, como vos ya dejaste de jugar ese juego de que tenés que estar sumiso. ¿No? Entonces, ahí te va a pegar. Hay ciertos temas que no los va a compartir, no los va a hablar con vos. Se va a hacer como que, oh, no, 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 yo lo hablé con otro. Y va a tratar. Cuidado. No permitas esa arma destructiva que te suceda. O que le suceda a alguien que vos querés. O a alguien que vos respetas. Si se lo están haciendo a alguien. Yo he visto hacer solo una persona. ¿No es cierto? Y enseguida hay que saltar. Hay que hablar. Esto no es justo. Entonces, no es sano esto. Porque, acordate, vos tenés que hablar, tener una tensión, tener una tensión, discutir algo. Puede ser, pero no hacer esto. ¿Cuál es la única solución que hay a este tratamiento de silencio? La única solución es, primero, no reaccionar. Y yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Estoy totalmente de acuerdo y te pido disculpas si estás pasando esto. Pero no reacciones. Porque si reaccionás, estás alimentando el ego de esta persona. De este narcisista. Ignorá. Ignorá al narcisista y empezá a construir algo mejor que eso. Porque lo que vos tenés es la posibilidad de reaccionar a lo que vos querés. Lo que te están dando no es algo bueno para vos. Pero vos sí. No me podés negar que tenés la posibilidad de reaccionar. Y eso es lo importante. Tenemos la libertad de reaccionar. Lo que reaccionamos es nuestro. Y eso es donde nosotros tenemos que focalizarnos. No podemos focalizarnos en lo que él está haciendo. O ella está haciendo. Porque es el narcisista. Él no va a entender. Ni tampoco tratemos de hacerla entender. Pero vos podés ir a reaccionar. Podés aprender de eso. Y qué es lo que vos reaccionas. Eso es lo importante. Reaccionar a alejarte. A que no te afecte. No le sigas alimentando el ego. Porque si te sumás a eso. Te va a seguir destruyendo. Te va a seguir destruyendo. No hay camino. Entonces no hay otra. Entonces cuando te enfrentás con este tipo de gente. Quiero que me escuches muy bien. Ignorá. Ignorá. Hablá con otras personas. Fíjate. Confía en vos. Seguí confiando en vos. No dejes de confiar en vos. Tené confianza en vos mismo. Vos podés manejar cómo vos reaccionas. Y ahí está la importancia. En cómo vos vas a reaccionar. Es lo que tenemos que buscar. Y lo que tenemos que tener cuidado. No te dejes esa demostración de poder. Que muchos manipuladores lo usan. Y en negociación. Cada vez se da más. Que hay formas que. Hay gente que. Como no le gusta. En la forma en que vos estás planteando. En que vos estás trabajando. Un tema. La única reacción. Lo único que hacen. Es atacar. En forma. Muy destructiva. La única reacción. La única reacción. La única reacción.